Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Go, 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 go Más que victorioso en Cristo yo soy Nada ni nadie me podrá vencer A mis enemigos Él hizo caer No con mis fuerzas, sino con las de Él Más que victorioso en Cristo yo soy Nada ni nadie me podrá vencer A mis enemigos Él hizo caer No con mis fuerzas, sino con las de Él Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor en la victoria que dio Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor Aunque un ejército acampe contra mí Mi corazón no temerá Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en Jehová Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor en la victoria de Dios Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor en la victoria de Dios Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor en Cristo yo soy Más que vencedor en Cristo yo soy mi adoración mi adoración con su amor mi adoración